Ajustando la serie de precios de CaixaBank a todos los dividendos repartidos a lo largo de su historia, que es como realmente debemos hacer, lo que tenemos es un amplio movimiento lateral desde hace algo más de un año. Movimiento a priori de continuidad de tendencia, la alcista. Pero lo que no podemos hacer es adelantarnos al mercado, hay que esperar a que el precio nos confirme lo que quiere hacer y nos dé la señal de compra. ¿Esto cuándo sucedería? Muy sencillo, con el precio salta y por encima de la resistencia, que presenta en la parte alta del lateral, en los 4,36 euros, que además son sus máximos históricos. O dicho con otras palabras, por encima de los 4,36, con holgura y preferiblemente en velas semanales, tendríamos una importante señal de fortaleza. Más si cabe, cuando desde ese momento el título se colocaría en subida libre absoluta. Por abajo, por el lado de la resistencia... ¡Joder! Repetimos. En subida libre absoluta. Por abajo, por el lado de los soportes, la zona de control la encontramos en la base lateral. Esto es los aproximadamente 3,65 euros.